Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de noviembre y bueno, vamos con el vídeo Bueno, como habéis podido ver, el primer libro que he leído ha sido este, Última llamada de Laura Falco Lara No sé si habré sacado el vídeo o no, pero es uno de los libros que leí en noviembre Me gustó bastante, podéis ver una opinión más extensa en la review que voy a hacer sobre el libro Te mantiene intriga desde el principio hasta el final, no sabes lo que van a pasar con los personajes Y tiene un ritmo increíblemente trepidante Bueno, otro de los libros que he leído este mes ha sido este, El séptimo niño de Eric Valor Es un pedazo tocho de casi 800 páginas, le di 3 estrellas de 5, Edward Ritz Me ha parecido interesante, aunque llega un momento que te pierdes con tantos personajes Y no sabes exactamente cuál corresponde a cuál Si no es por 3 o 4 principales que hay y te puedes perder un poco Por eso quizás mi puntuación bajó Pero es un libro con mucho entramado, el cual mucho no lo descubres hasta el final Y totalmente recomendable Bueno, otro de los libros que leí fue este de esta saga Muerte en el club de lectura de Charlene Harris Es un libro que sigue muy en la saga de los anteriores Le di 4 estrellas de 5 Me encantó porque no sabes quién es el asesino hasta el final Y bueno, sabréis ya la reseña que habrá salido ya o estará a punto de salir Y totalmente recomendable Este es otro de los libros que he leído El dueño de las sombras de Care Santos Le he dado una puntuación de 4 de 5 Es una trilogía Me ha encantado, lo recomiendo Lo veréis próximamente en un vídeo Bueno, y el último libro que me he leído este mes Ha sido este, a producción de Robin Cook Es un libro de ciencia ficción Me ha gustado bastante Además tiene un final bastante sorprendente Es cortito, se lee bastante rápido Y le he dado 3 estrellas de 5 en Goodreads Y bueno, estos son todos los libros que he leído en este mes Es el LAPAP Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!